Hola, soy Elisa Piñero. Y yo soy Sergio Fuertes. Pertenecemos al área de tecnología educativa de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa de la Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias, en España. En este vídeo les presentamos el último módulo de este MOOC al que hemos llamado la Organización y Visibilidad en la Red de la Escuela Digital. Y en él trataremos de mostrarle los factores que consideramos clave para la digitalización sistemática y estratégica de una organización educativa. Para ello, comenzaremos con la propuesta de un modelo en el que identificaremos los factores clave que hay que considerar para la integración y el uso eficaz de las TIC en educación. Continuaremos exponiendo el papel que desde nuestro punto de vista deben jugar las administraciones educativas en el impulso y dinamización de las TIC en las organizaciones educativas. Reflexionaremos sobre el impacto e importancia que tiene el modelo organizativo y el estilo de liderazgo en la gobernanza de un centro educativo. Y por último, identificaremos la organización, herramientas y políticas necesarias para el diseño de estrategias de comunicación que propicien la visibilidad del centro, así como el trabajo y el aprendizaje en red. A lo largo de este MOOC hemos ido conociendo las competencias, habilidades necesarias y retos a los que se enfrentaban los ciudadanos del siglo XXI. Hemos visto también algunos de los principios y estrategias metodológicas que favorecen el uso eficaz de las tecnologías de aprendizaje digital en educación. Hemos visto nuevas tendencias y dispositivos para integrar las TIC y, entre otras, el impacto y posibilidades que ofrecen las redes sociales en educación. Todo esto nos lleva a concluir que son múltiples los factores que condicionan el que se produzca una correcta integración y el uso eficaz de las tecnologías de aprendizaje digital en la educación. A continuación, pasamos a exponerles cuáles son esos factores que consideramos los pilares o fundamentos en los que habría que sostener una integración sistemática y estratégica de las tecnologías digitales en la educación, los cuales deben implementarse de forma coordinada entre todos los elementos y agentes que confluyen y forman parte del sistema, gobiernos, instituciones, personas, contextos, medios, recursos, ideas, valores. En el gráfico que les mostramos, pueden observar estos tres pilares o fundamentos de los que le hablamos y que responden a la pregunta, ¿en qué pilares o fundamentos habría que sostener una integración sistemática y estratégica de las tecnologías digitales en la educación? En primer lugar, debemos responder que es necesario integrar tecnología y esto significa que hay que llevar tecnología para dotar los centros educativos de infraestructuras, servicios y recursos. Con respecto al tipo de tecnologías que deben llevarse a los centros educativos, hay que tener en cuenta dos consideraciones. Por una parte, hay que llevar tecnologías emergentes o novedosas que posibiliten la experimentación de proyectos de innovación y por otra, tecnología normalizada, habitual o cotidiana que sirva para la reposición o actualización de material o servicios que hayan quedado obsoletos. Y para ello, en las administraciones educativas, todos los responsables de distintas áreas o departamentos con competencias al respecto, tanto como si se dedican a implantar y mantener sistemas informáticos o servicios de usuario, como si son los responsables de programas educativos o de servicios de innovación, deben discutir, escucharse y consensuar las decisiones aportando sus respectivos saberes específicos, técnicos los de unos y educativos los de otros. De esta manera, habrá más garantía de éxito en que puedan determinar los recursos óptimos que permitan prestar el mejor servicio posible a los destinatarios. En segundo lugar, diremos que hay que integrar currículo y contenido. Empecemos por integrar currículo. El profesorado, las editoriales y todos los agentes que se dedican a diseñar programación docente habitualmente toman como referente de las mismas los currículos oficiales. Y hay una máxima que se cumple casi siempre. Lo que no está en los diseños curriculares oficiales no es obligatorio. Por eso, es muy importante que todos los conocimientos, destrezas y competencias que exige el desarrollo de la competencia digital, que sí es obligatoria y crucial en el siglo XXI, estén presentes en el currículum de forma transversal, es decir, en todas las áreas, materias o asignaturas. Y de forma longitudinal, o lo que es lo mismo en todos los niveles y etapas educativas de la enseñanza obligatoria de los sistemas educativos. Para cerrar esta idea, podríamos decir que, para afirmar que los diseños curriculares de un sistema educativo integran las TIC de forma sistemática y eficaz, habría que constatar que esos conocimientos, destrezas y competencias referidas a la competencia digital tienen presencia en todas las áreas, materias o asignaturas y en todos los niveles del mismo. Integrar contenidos. Estos nuevos escenarios educativos del siglo XXI se caracterizan porque en ellos la tecnología se hace omnipresente en aulas que están dotadas con pizarras digitales interactivas, ordenadores, dispositivos móviles, etc. Y en las que además se usan multiplicidad de software, apps y nuevos productos educativos. Otro aspecto relevante que define estos escenarios es el referido a lo que está sucediendo con el libro de texto, el cual está dejando de ser el referente único de consulta y el guión de clase para convertirse en un recurso más entre tantos que se usan. Todo ello motivado porque cada vez hay más docentes que combinan el uso del libro de texto con recursos TIC y de Internet. El reconocimiento de estos nuevos escenarios y del fenómeno de la pérdida del protagonismo del libro de texto nos llevan a inferir otro factor clave para conseguir la integración efectiva de las TIC de la que venimos hablando. Nos referimos a que es necesario disponer de contenidos educativos digitales de calidad abiertos y modulares que sirvan de recurso de apoyo al profesorado de todas las áreas, las materias y las asignaturas de los niveles que se impactan en un sistema educativo. La disponibilidad de contenidos digitales educativos facilitará, por una parte, el tránsito de lo analógico a lo digital y por otra, el tránsito de una educación lineal marcada por el libro de texto y basada en la memorización de contenidos para su posterior reproducción a otros modelos de enseñanza más innovadores. Por tanto, cualquier proyecto que pretenda integrar las TIC en las aulas tendrá que poner a disposición de la comunidad escolar conteniendo los educativos digitales que permitan esta integración de forma cómoda y sencilla. Integrar prácticas pedagógicas. Y en tercer lugar, pasaremos a exponer la condición o el pilar que, además de ser la más difícil de lograr, es a su vez la que realmente añade valor al uso de las TIC en el ámbito educativo. En concreto, nos referimos a integrar prácticas pedagógicas. Consideramos que esta es la condición más difícil de lograr porque aquí entramos en el terreno de las creencias y las visiones que tiene todo docente sobre la educación y la enseñanza. Y es de él, de quien depende en última instancia, el que se produzca ese replanteamiento profundo para la innovación en la práctica docente, imprescindible para poder abordar la enseñanza del siglo XXI. Replanteamiento que requiere cuestionar estilos de rol docente caduco, renovación de las metodologías aplicadas, uso de recursos y contenidos digitales educativos radicalmente distintos al tradicional libro de texto, acompañados de herramientas digitales que permitan la colaboración en red, organización y liderazgo del aula y centro. Este replanteamiento para el cambio debe alcanzar también a las estructuras organizativas y al estilo de liderazgo de las organizaciones educativas, ya que, como veremos a lo largo de este módulo, es determinante que este liderazgo se convierta en el motor que impulse la renovación en el seno de la institución. Para concluir, debemos destacar el papel decisivo que tienen los servicios de innovación educativa y de formación docente en las administraciones públicas. Este aspecto es fundamental porque del éxito de las estrategias y planes de innovación que estos implementen y del tipo de acompañamiento, asesoramiento y apoyo que presten, dependerá en gran parte que se venzan las resistencias al cambio, que obviamente surgirán durante el proceso y que los docentes actualicen su competencia profesional para movilizarles hacia la innovación educativa. Pues esto ha sido todo. Gracias por acompañarnos en este vídeo. ¡Gracias!